hola qué tal a todos pues bienvenidos nuevamente a otro vídeo acerca de el manejo de hosting o de paneles de hosting o de hospedaje web y pues bueno en esta ocasión pues como les decía anteriormente vamos a crear un cliente para precisamente darle algunos privilegios algunas cuestiones y bueno antes de entrar a los clientes lo que quisiera comentarles es que en esta sección de clientes yo como administrador tengo plantillas delimitadoras que es esto que por ejemplo yo de hecho ahorita no he creado ninguna si creo un cliente le da acceso a todo este le permite hacer todo tener la capacidad de en disco que quiera las cuentas ftp que quiera no y precisamente para eso sirve entonces tenemos la es como decir plantilla de clientes no entonces yo aquí puedo ponerle este no sé plan hosting este no sé yo lo referenció como 300 pesos no por ejemplo alguna plantilla principal pues bueno es una plantilla principal y aquí me meto a las limitantes cuáles son las limitantes bueno primeramente límites de límites web a pues yo pongo aquí que este es el servidor de hecho es el es este mismo servidor que les digo cantidad máxima de dominios el menos uno aquí como ven significa que sea ilimitado no entonces si yo por ejemplo digo bueno pues por cliente el número de dominios que puede tener por esos 300 pesos pues va a ser uno no yo le pongo cero no van a poder crear nada entonces le pongo uno cuota para para web es decir cuota de almacenamiento del disco duro si yo por ejemplo a y en megabytes si yo por ejemplo le digo a pues vamos a darte por esos 300 pesos al mes solamente dos gigas pues recuerden que se multiplican dos por mil veinticuatro que nos daría a mil cuarenta y ocho megabytes no serían dos gigas cuotas de tráfico yo en mis planes de hosting no manejo cuotas de tráfico aunque sé por qué puedo correr riesgo porque pues hay usuarios este maleados que se pueden comer el ancho de mi ancho de banda al mes no yo en los servidores pues manejo dos teras este al mes en todo el servidor pero este no por cliente sino por todos entonces yo lo puedo limitar algunas empresas si lo manejan así entonces he visto que algunas manejan por ejemplo 100 megas al mes ahorita ya no es nada porque si yo creo una página y tiene imágenes que por lo menos pesan un mega y son 10 imágenes serían 10 megas no si yo veo esa página con esas 10 imágenes pues me va a descargar de principio 10 punto y cachito mega no el punto y cachito es por la página web por los script y todo eso que me traiga más los 10 megas de este de las imágenes entonces ya por usuario son 10 megas entonces ya me consumía aquí el el 10 por ciento y pues ya no sería justo no ya nada más otros nueve usuarios pueden este consumir las imágenes y pues hasta ahí se importaría el acceso al al servidor web no entonces yo lo dejo ilimitado perdón aquí es menos uno opciones de php pues bueno tengo la facilidad de ponerle unas características que de hecho yo no yo no me he metido mucho en ellos pero yo el que les pongo por default a mis usuarios es el faz cgi también está cgi mod php tienen algunas características porque no les miento en algunos sitios por ejemplo con mod le prestashop y todo eso tengo que utilizar algunas características entonces ahí me dicen que este si tengo la característica de faz cgi pues la active no si tengo mod php la active su php que esta ya son versiones este que creo no se utilizan ya tampoco php fpm se utilizan entonces este mejor las desactivo y hhvm es una característica que de hecho utiliza facebook este para mí creo es para incrementar el rendimiento y optimización de apache no entonces este yo como esta no la tengo activada porque en debia no no está el paquete en ubuntu si pero bueno así lo dejamos y y disponible per ruby python es todas esas características las puedo poner forzar su exec este la verdad no no recuerdo que lo que sea yo puedo poner documentos de error personalizados es decir el típico no error 404 ya me pone un mensaje de isp config ahí que yo no lo personalizado pero más adelante lo haré de que si la página existe o no también no o sea esos errores el error 500 el error 404 403 todos esos no como din de subdominios puedo activarle por ejemplo también lo que es este let's encrypt bueno es el certificado ya sea que él lo compre y lo instale este o que yo lo que yo se lo habilite no si se lo habilite pues ya le va a crear en automático el certificado entonces él no tiene que hacer nada más que dar este clic aquí y listo cantidad de dominios bueno de alias de dominio subdominios cuentas ftp si ven está ilimitado cantidad de usuarios shell aquí pues si lo ponen cero porque recuerden que la shell pues si es un poco peligrosa porque es por línea de comandos entonces nada más fijamos si se la queremos dar o no ya en caso de que nos diga oye este podemos manejar línea de comandos y todo así claro que si se la activan y listo no le activan una cuenta o dos y esté listo le crea su home en su propio sitio tenemos al igual límites de cuentas de correo o sea si no queremos que tenga cuentas de correo no le no le ponemos ni servidor pero aquí sí esta cantidad máxima de correos no en este caso si por los 300 pesos que dijimos este le vamos a dar no sé 10 cuentas de correo pues lo limitamos no perdón este dominios entonces es uno y aquí están los buzones serían 10 por ejemplo cantidad de alias de correo a lo mejor es esto no lo usan mucho este aunque es una herramienta muy buena con los usuarios yo lo he utilizado pero así pocos no pocos me refiero a dos tres usuarios cantidad de alias de dominio listas de correo todo eso digo lo podemos dejar así y también tenemos lo de la lo de los chats si también tenemos la límite de la base de datos también aquí hay que activárselo en este caso cantidad de base de datos pues si yo por esos 300 pesos le corresponden dos bases de datos dos bases de datos y dos usuarios por si quiere crear los diferentes almacenamiento en disco duro de la base de datos por ejemplo puedo agregarle igual 2048 si que son los dos gigas tareas programadas pues aquí se las podemos dejar este sin tareas servidores dns pues como yo se los voy a controlar pues la vamos a dejar así virtualización instalador de aplicaciones este pues sí que sean ilimitadas y límite de clientes esto lo vamos a dejar así porque no le corresponde vale entonces vamos a guardarla y ahí tenemos nuestro plan de hosting vale entonces este por el momento será todo era que era antes ver crear una plantilla si se la queremos dejar si se la queremos poner si queremos crear más plantillas lo podemos hacer aquí tenemos para infinidad de ellas entonces este prácticamente es lo que quisiera que vieran para que en el siguiente vídeo ahora si creemos un cliente y le asignamos un dominio y un espacio para que podamos ver todas las características que nos ofrece sale nos vemos en el siguiente vídeo bye y